5 tips para leer en familia Referencias Si durante la lectura surgen preguntas, busca referencias. Esto ampliará el mundo del libro y los llevará a nuevas lecturas del contexto. Variaciones en la historia Las historias favoritas que se han repetido una y otra vez tienen tanta riqueza que se van quedando en la memoria. Aprovecha esto para jugar a cambiar los finales, las situaciones o los personajes. Escoge el libro indicado Hay un libro indicado para cada lector. Si a tus hijos no les gusta el libro que lees, puedes escoger otro. Variedad de interpretación Las historias son tan diversas como los lectores. Concede libertad para su interpretación y permite los momentos de asombro y descubrimiento. Explora las ilustraciones Si el libro tiene ilustraciones, permite que los niños las vean a medida que se lee. Hay mucho por ver. Lee en casa Lee en familia Gracias por ver el video. Gracias.